En los face pulls boca arriba colocamos el banco en línea con la polea, debajo de la polea con la polea alta y vamos a agarrar las cuerdas, como en un face pull normal, con los pulgaros mirando hacia nosotros. Las podemos coger ya de pie, perfectamente, y luego pues nos damos la vuelta y nos tumbamos en el banco boca arriba. Aquí, importante, podemos subir los pies y al contrario que en el 99% de ejercicios no hacemos retracción escapular, sino que dejamos los hombros normalmente encima del banco. A partir de aquí tiramos de la cuerda hasta llegar al lado de nuestros ojos o al lado de nuestra frente y volvemos controlando el movimiento. ¡Gracias!